La importancia de practicar todos los días, todos los días, no hay día que no dejes de practicar, todos los días, a cualquier hora, mínimo, mínimo, yo te recomiendo practicar una hora al día, mínimo, mínimo, si te gusta esto, si tú sientes que esto es para ti, practica, no hay otro camino más que la práctica, no hay nada más allá de la práctica, todo es práctica, 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 nada más, es el único camino, practicar todos los días, ahora sí, vamos a ver la diferencia entre la técnica de los dedos y la técnica de la muñeca, vamos, la técnica de los dedos, lo primero es conseguir el balance de la paqueta, y como hacemos eso, solo con estos dos dedos, pulgar e índice, y después añadimos los tres dedos ambas manos la misma jugada la técnica de la muñeca es esto para los dedos hacemos esto la técnica de los dedos y la muñeca hacemos esto sin abrir la mano esa es la gran diferencia muñeca dedos hay que dominar ambas técnicas porque las dos nos sirven a la hora de tocar cuando estamos tocando para hacer los dobles, los simples esta es muñeca dedos muñeca y dedos, ambas técnicas tenemos que dominarlas espero que este vídeo sea de tu agrado y te ayude, de verdad, a mí me ayudó muchísimo descubrir esto porque antes no había tanta información, cuando yo empecé a estudiar no había tanta información internet, es por eso que hago los vídeos, para ayudarte porque un día, así como tú que me estás viendo, un día yo buscaba por todos lados la información, pero antes no había esta facilidad en youtube, gracias por seguirme, gracias por estar suscrito y si no estás suscrito aún, suscríbete, comparte el vídeo, comenta y bueno ya nos vemos en otro vídeo, eso ha sido el vídeo de hoy, adiós gracias 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 gracias